Soñé que viera una fruta en una refresquería Yo me sentí orgulloso a la par de la sandía Ahí llegaba mucha gente, la dueña los atendía Compraban muchos refrescos y yo alegre me sentía Hasta que un día la dueña agarraba la sandía La partía en cuatro tucos y la pobre se moría También se agarró el zapote y se peló la papaya Y se apretó los limones para hacerse una pitaya Ahí frecué mamones, alguien preguntó Yo quiero un mamón, dijo un mujerón Ahí están los mamones, les decía yo Ahí van los mamones, les gritaba yo Soñé que yo era una fruta en una refresquería Yo me sentí orgulloso a la par de la sandía Ahí llegaba mucha gente, la dueña los atendía Compraban muchos refrescos y yo alegre me sentía Hasta que un día la dueña se agarraba la sandía La partía en cuatro tucos y la pobre se moría También se agarró el zapote y se peló la papaya Y se apretó los limones para hacerse una pitaya Ahí frecué mamones Alguien preguntó Yo quiero un mamón Dijo un mujerón Ahí están los mamones Les decía yo Ahí van los mamones Les gritaba yo La chida, la naranja, la mandalilla, el melocotón, la calada, la granadilla, la bollaba, la zanahoria, la reculacha, el penano con leche Clase Melones No hay barberena Cuidado con los tamaritos Sí, sí Muévase Pero cuidado con una cáscara Ahí va Bátelo, 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 bátelo Como anoche Clase batido Así Como a usted le gusta Ahí frecué mamones Alguien preguntó Yo quiero un mamón Dijo un mujerón Ahí están los mamones Les decía yo Ahí van los mamones Les gritaba yo Ajá, ajá Aquí estoy Gustavo Leitón El rey del chinamo Mírame la tuve Con tu ensalada de fruta Como anoche